Hola chicos de Ventus Amorla, bienvenidos a Orbita Rock, el portal del rock en Colombia. Una grata sorpresa haberlos visto en Rock al Parque. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no soy comunicador, soy músico. Y estaba acá viéndolos y he pedido a la gente de Orbita Rock que me dejara hacerles la entrevista. Porque me parecieron una grata sorpresa. Parece que son una banda maravillosa. ¿Cómo se sintieron allá arriba? Bueno, fue un concierto accidentado en lo técnico, pero muy bonito en lo emocional, ¿no? Claro. Es como, bueno, nos te estás presentando por primera vez delante de muchas personas que no te conocen, que esa es la gracia que tenía para nosotros también. Poder venir a Rock al Parque, ¿no? De sentarnos delante de gente que no nos escuchó nunca, ¿no? Esa magia de conocerse por primera vez, ¿no? Como cuando conoces a una persona la primera vez. Hay que multiplicarla por todos los miles de personas que habían acá. Y eso te pega muy fuerte en el corazón, una cosa así, ¿no? Entonces, todos los problemas que puede haber después, pues se olvidan. Se acaban olvidando. Acá pasan como una pequeña anécdota. Claro. ¿Es posiblemente el show más grande que han tenido? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Nunca habíamos tocado para tanta gente. He leído que han estado en otros festivales en Europa. ¿Cómo comparan ustedes el calor del público acá en Latinoamérica, en Colombia, con el público en Europa? ¿Se siente el cambio? Bueno, al final yo creo que la música es un lenguaje universal y en los sentimientos que ella genera también. Y salvo ciertas cuestiones de, bueno, cierta fogosidad inicial en algunas partes del concierto, cuando obviamente la gente te conoce, ¿no? Yo creo que al final, cuando tocas el corazón de la gente y cuando ofreces un show y te entregas, al final se valora en cualquier parte del mundo, ¿no? Y el público, pues probablemente a lo mejor canta menos, pero le notas atento, le notas que está prestando atención y sobre todo respeto, ¿no? Claro, poco a poco ese es el primer paso para, bueno, para tener el camino abierto, para poder volver y seguir compartiendo la música con toda esta gente. Claro, han rematado muy bien el show. Al principio, después de la falla técnica, que realmente afuera no se notaba porque han sonado muy bien, la gente los fue tomando poco a poco. Y ya cuando viene el remate del show, que tienen canciones con sonidos diferentes, con algo de propuesta en la percusión, arreglos. ¿Esas últimas canciones han sido seleccionadas para prender el público al final del concierto? Sí, la idea era hacer un concierto un poco encrechendo para, bueno, primero tener la atención del público y poco a poco llevárnoslo a nuestro terreno y a más baile, a más intensidad. Y, bueno, lo solemos hacer siempre, pero hoy de hecho lo hemos preparado más a conciencia, ¿no? También, normalmente, cuando llevas soltadas unas cuantas canciones, también estás más caliente y ya tienes más posibilidad de improvisar, de hacer ciertas cosas, sobre todo jugando con la percusión, con la intensidad, con las improvisaciones que son más complicadas de hacer al principio del show. Siendo una banda que se hizo en concursos, porque he leído bastante acerca de ustedes, si estuvieran en muchos concursos y así han surgido allá en Madrid, en España, ¿tienen algún consejo para las bandas? Acá hay muchos artistas muy jóvenes también que vienen a ver las artistas internacionales. ¿Algún consejo para las bandas nuevas que apenas están haciendo sus primeros pinos para llegar a un nivel como el que estaba Tuxtamorla? La verdad que nosotros solemos resistirnos a dar consejos, porque entendemos que cada caso es muy diferente y el nuestro, además, es muy particular por el modo en que se desarrolló nuestros comienzos, ¿no? Así que cuando alguna vez nos han hecho esta pregunta, yo el único consejo que me atrevo a dar es que disfruten del camino y que lo hagan de corazón. Que todo lo que venga después va a ser una propina, pero la verdadera recompensa viene en disfrutarlo, hacerlo con honestidad y disfrutarlo. Todo lo que venga después, pues estará bien y si no viene, estará bien también, porque ya eso lo tienes. Pasión. ¿Tuvieron la oportunidad de escuchar algún artista colombiano del cartel? La verdad que no, pero nos encantaría poderle un garbeo y escuchar alguno. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú? Bueno, ahora mismo está en tarima Diamante Eléctrico, que es una de las bandas más sonadas acá en el país, para que le peguen una escuchada luego y después de que se van a tener la entrevista. Por último, nos gustaría rotar alguna canción de ustedes acá, ¿cuál quisieran que pusiéramos? ¿Cuál canción de ustedes del disco nuevo del 2014 quisieran que pusiéramos ahora mismo? Eh, pues no sé, no sé, no sé. Podríamos poner Golpe Maestro, que fue el primer adelanto del disco y que, bueno, prendió enseguida, ¿no? Entre el público y hace una de las canciones que hemos tocado hoy. Ok. Vamos a saludar un poco a la gente que está acá, que es gente que ha estado pendiente de Betusa Morla. Vamos a dar un saludo acá, chicos. Betusa Morla. La gente ha estado muy contenta con ustedes, nosotros también. Gracias. Muchas gracias por haber venido, esperamos tenerlos nuevamente en Colombia. Ojalá. En un show más pequeño, a mí me gustan los shows más pequeños, me gustaría verlos más en detalle. Ojalá, ojalá. Ojalá que sí. Bienvenidos siempre a Barbitarro. Gracias, un placer. Gracias. 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 Gracias.